Yo, por lo diciendo, Padre Santo, he manifestado tu nombre a los hombres que diste, de ver el mundo, cuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Yo, por lo diciendo, Padre Santo, he manifestado tu nombre a los hombres que diste, y ellos han guardado tu palabra. No son de mundo, como tanto yo soy de tu mundo, como sabernos es la verdad, tu palabra es la verdad. Como tu enviaste al mundo, así nos envío yo también al mundo, y por eso te consagro yo, para que también se consagre en Dios, en la verdad. Como tu enviaste al mundo, como tanto yo, para que también se consagre en Dios, en la verdad. Como tu enviaste al mundo, como tanto yo, para que también se consagre en Dios. Como tu enviaste al mundo, como tanto yo, para que también se consagre en Dios. Como tu enviaste al mundo, como tanto yo, para que también se consagre en Dios. Como tu enviaste al mundo, como tanto yo, para que también se consagre en Dios. Como tu enviaste al mundo, como tanto yo, para que también se consagre en Dios. Como tu enviaste al mundo, como tanto yo, para que también se consagre en Dios. Amén.